Como vimos antes, entonces, si usamos muestreo por importancia, podemos salvarnos del problema donde queremos calcular un valor esperado, pero no podemos muestrear desde la distribución que nos interesa. Entonces, muestreo por importancia o muestreo por rechazo, ambos nos permiten calcular valores esperados en el caso de que yo puedo evaluar P, pero no puedo muestrear de P. Y, bueno, en el caso de muestreo por importancia, también vimos que eso favorece a disminuir la varianza del estimador. Pero hay algunos problemas, de hecho, la gran mayoría de los problemas, donde incluso esto no nos va a servir. Un primer ejemplo de dificultad o complicación para el muestreo por importancia son las distribuciones donde yo no solamente no puedo muestrear, sino que tampoco puedo evaluar, que es un caso muy, muy general. De hecho, el caso tal vez más general es aquel donde yo tengo un estimador, un valor teta, y yo que me interesa la distribución de esa variable teta, de ese estimador, pero condicionada con respecto a otro evento, por ejemplo, podría ser el conjunto de observaciones que yo tengo de un experimento. Eso entonces se representa por este posterior, p de teta dado de. Y la verdad es que en el caso general, solamente en muy pocas ocasiones vamos a tener la forma explícita de este posterior. Significa que no vamos a poder muestrear, ni siquiera evaluar completamente este posterior, de forma fácil. De hecho, escribiendo entonces, bueno, aquí estoy abusando un poco de la anotación, reemplacé el conjunto de observaciones simplemente por X. Nosotros vimos en la unidad 1, bueno, ustedes, el teorema de Bayes, que me ayuda a mí para poder expresar este posterior de otra forma. Ya, entonces, este posterior, en general, va a ser demasiado complicado tenerlo directamente, entonces lo más cercano que vamos a tener es esto, que es lo que está en el lado derecho, donde p de X dado teta es la verosimilitud, que ustedes aprendieron a estimar los parámetros usando la estimación de máxima verosimilitud. P de teta es lo que se conoce como el prior, y p de X, que es la evidencia o verosimilitud marginal, es esta constante, que viene a ser la integral de la conjunta en todo teta. Y por eso yo decía que esto, el posterior no siempre tiene forma analítica, porque para que tenga forma analítica, tenemos que poder calcular explícitamente y analíticamente esta integral. Pero si teta es complicado, es una, es, por ejemplo, tiene una dimensión muy grande, entonces, calcular esta integral es básicamente imposible. Ya, significa entonces que no podemos evaluar este posterior. Sí podemos evaluar una cosa que es proporcional al posterior, que es la verosimilitud y el prior. ¿Ya? La verosimilitud y el prior son proporcionales al posterior. Pero no vamos a tener el valor exacto del posterior, porque nos va a faltar esta constante. Entonces, aquí hay un caso donde el muestreo por importancia no lo podríamos utilizar. El otro problema, que también, bueno, en realidad los dos problemas están relacionados, es que este posterior, digamos que yo lo puedo evaluar, pero sigue siendo el caso que es un espacio demasiado grande. ¿Ya? Un espacio de alta dimensionalidad y demasiado extenso. Entonces, en ese caso, muestrear de forma independiente, como lo hace el Monte Carlo o el muestreo por importancia, va a ser demasiado lento. Y de hecho va a ser, en muchos casos, infactible. Esperar. Entonces, aquí hay dos casos donde, que están relacionados, pero dos casos donde el muestreo por importancia se queda corto. Y en esos casos, podemos usar MCMC. Entonces, MCMC me salva de este caso y aquí está un poco la intuición de cómo lo hace. Entonces, en lugar de muestrear de manera independiente, lo que vamos a hacer es entrenar o aprender una cadena de Marcotte. Y esta cadena de Marcotte, que va a ser una secuencia de pasos en este espacio de alta dimensionalidad, aquí lo estoy, por supuesto, no puedo dibujar en altas dimensiones, puedo dibujar máximo en dos. Pero aquí estoy mostrando un poco la diferencia conceptual de lo que sería sampleo o muestreo por importancia y el caso de Marcotte en Monte Carlo. Entonces, tengo una distribución complicada que es esta línea roja. ¿Ya? En el caso de la izquierda, lo que yo haría con muestreo por importancia es escoger una distribución más sencilla, por ejemplo, una pelota, una gaussiana, y muestrear dentro de esta gaussiana. Después, con eso, calcular los pesos de importancia y estimar el valor esperado que a mí me interesa. Ahora podemos ver que muchos de estos puntos, que yo voy a muestrear dentro de esta cosa verde, van a caer en lugares donde p de x es cero. Entonces, la mayoría de estos puntos que yo muestreo van a ser inútiles. ¿Ya? A eso me refería yo que podría ser demasiado lento. Ahora, imagínense que esto fuera un espacio de muchas más dimensiones. La maldición, por culpa de la maldición de la dimensionalidad, podríamos estar ahí mostrando eternamente y no caer nunca en esta línea. ¿Cómo lo hace en cambio o cuál es la intuición de Marcotte en Monte Carlo? Entonces, en MCMC, lo que vamos a hacer es diseñar una cadena de Marcotte. Que la idea es que converja a esta distribución roja. O sea, la distribución roja complicada, que yo no puedo muestrear y tampoco puedo evaluar directamente, va a ser la distribución estacionaria pi. Y yo voy a diseñar una cadena de Marcotte que converja a esa distribución. Y eso está representado por estas flechas. Entonces, ya las muestras ya no son independientes, sino que cada muestra depende de donde yo muestre antes. Y nosotros vamos a diseñar esto para que la cadena vaya convergiendo hacia la distribución que a mí me interesa. ¿Ya? Entonces, según lo que vimos antes de la ley de los grandes números para procesos de Marcotte o teorema de ergodicidad, lo único que tendríamos que hacer es esperar un tiempo lo suficientemente largo para que haya convergencia y los valores de los estados, estos puntitos verdes, finalmente sean muestras de la distribución roja. ¿Ya? Eventualmente los vamos a poder usar como si fueran, hubieran sido generados por la distribución roja. A pesar de que los estamos simplemente simulando. Y aquí voy a dar algunas definiciones, después vamos a ahondar más en estos temas. El primero es que esta secuencia de valores la vamos a llamar traza. Entonces, esta traza es lo que son las muestras que nosotros vamos a usar para representar la distribución roja. Eso es la traza. Entonces, el tiempo de mezcla o mixing time es el tiempo que demora en converger la cadena. Y también es importante que estos primeros, se fijan estos primeros pasos, que tienen alta dependencia del valor inicial. Si yo dejo que la cadena corra por un tiempo largo, entonces esa dependencia se va a desaparecer. Pero estas primeras muestras van a ser espurias y yo las voy a tener que quemar, entre comillas. Entonces, lo que se suele hacer es ignorar las primeras muestras de la secuencia, bajo el precepto de que en esta fase la cadena no ha convergido. Y eso es lo que se llama el tiempo de burn in, o tiempo de quema. Entonces, todas las muestras que estén antes de ese tiempo de quema, yo las elimino. Y después me quedo con la traza que viene de ahí para adelante, que esa sí debería ser una buena representación de esa distribución roja. Por ejemplo, por supuesto, la pregunta importante ahí es, ¿cuál es el tiempo de mezcla apropiado y cuál es el tiempo de burn in apropiado? Eso es lo que vamos a ver más adelante.